El Departamento de Gestión Ambiental, Áridos, Pétreos y Áreas Verdes. Cuénteme, ¿cuál es el trabajo que se está realizando aquí en el malecón? Estamos haciendo una resiembra de plantas ornamentales que están en cada una de las jardineras de aquí en el malecón. Estamos con un grupo de compañeros que somos parte del vivero y del departamento. Cuénteme, ¿hay más departamentos involucrados en esta acción? Bueno, como gato, hay los que están en la limpieza del malecón. Nosotros nos corresponde lo que es Áreas Verdes, la siembra, limpieza de estas jardineras. ¿Y estos trabajos durante cuánto tiempo van a seguir realizándose? El programa nuestro está todo el año, pero tenemos diferentes sectores que tenemos que intervenir y cubrir para dar el mantenimiento adecuado. ¿Y al día de hoy qué sectores van a ser intervenidos? Bueno, empezamos aquí en el barrio 12 de Octubre y aquí avanzamos hacia la parte sur. Parte del barrio San Pedro también ya intervenimos y donde haya que repoblar o resembrar tenemos que hacerlo. Gracias. 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 Gracias.